Bueno, ¿qué tal? Gente, people, chicos, chicas, chavales, chavalas, everybody's, ¿cómo estamos, Gentucilla? Bueno, hago este vídeo para comentaros una cosita, gente, la cual no me podía quedar más tiempo callado, vamos, callado, no podía evitar contaroslo, necesitaba hacerlo para quedarme más tranquilo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, a ver, digamos que desde hace unos 10 meses, 11 meses, prácticamente un año, podríamos decir, estuve trabajando como reponedor en un supermercado durante un año entero, pero después de la llegada de lo que ya sabéis, del bicho, del maldito bicho, me echaron, me dieron una patada en el culo y me dijeron que hasta luego, Lucas. Bueno, sí que es verdad que me tuve que coger una baja de un mes y pico porque me puse muy malo, yo no sé si llegué a cogerlo, la verdad que no tengo ni idea, yo creo que sí lo llegué a tener, pero cuando me hicieron la PCR, dado que pasó casi dos meses, o sea, fue un mes y pico, casi dos, me dio negativo, pero claro, yo no sé si durante los primeros días, las primeras semanas, llegué a tenerlo. El caso es que, bueno, cuando volví a la tienda, estuve allí como un mes y después de ese mes, pues, inesperadamente me echaron a la calle, gente. Durante el tiempo que yo he estado sin trabajar, tenía algo de paro acumulado y he estado cobrando el paro. Es por ello que he podido traeros tantos bidietes aquí al canal de YouTube y aparte los directos de mi canal de Twitch, como ya sabéis. La verdad que es una cosa que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha hecho mucha ilusión y es algo a lo que yo siempre me he quedado me he querido dedicar profesionalmente y es por ello que decidí poner todo mi empeño, todo de mi parte para traer series aquí al canal de YouTube y estar en stream, pues, prácticamente todos los días. Durante, pues, de los 10-11 meses que he estado en paro trayendo directo, pues, prácticamente todos los días, quizás se ha notado menos en el último mes. La verdad que el último mes no tenía mucha motivación para streamear, la verdad que estaba un poco desilusionado, en fin, muy bajeras, por así decirlo. Y diréis, bueno, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, gente, pues, digamos que el paro se me ha acabado y ahora me tengo que poner a trabajar. De hecho, ya ha empezado, ya llevo unos días de trabajito y la verdad es que no me deja todo el tiempo que me gustaría para editar y seguir trayendo directos como de costumbre, como he estado haciendo hasta ahora. Así que es verdad que tengo algún vídeo más todavía por el canal que subir y alguno que otro también por ahí por editar, pero los que me quedan por editar no sé cuándo voy a poder editarlos, ni siquiera sé si voy a poder traerlos en algún momento, en algún futuro cercano, porque ya digo que entre unas cosas y otras no me va a quedar mucho tiempo para editar, gente. Es por ello que hago este vídeo para informaros de que el canal se va a quedar muy parado en comparación a como hemos estado hasta ahora. Ya sabéis que ha sido prácticamente un año de vídeos, pues, a diario. Es que prácticamente traía un vídeo a diario. La verdad es que no ha tenido muchas reproducciones lo que es el tema series de videojuegos. Ya sabéis que hemos traído un montón. Resident Evil hemos traído un huevo de entregas. Hemos traído el 1, el 2 en versión Randomizer, el 1 Remake de 4 o 5 maneras diferentes. Hemos traído el 2 Remake, el 3, el Code Veronica. Hemos traído el 4 con el mod Life in Hell. Hemos traído Revelations 1. Hemos traído Village hace poquito, como ya sabéis. Luego, aparte, otras series como Subnautica, Daimer 1998, que fue el primer juego que yo jugué en directo. Hemos traído la serie de Valheim. Trajimos la de Ori, Onimusa 1, Carrion. Bueno, bueno, os han venido bastantes series. La verdad es que durante este tiempo ha sido espectacular el tamaño de, vamos, la subida de vídeos en lo que es mi canal. Y es la calidad con la que yo siempre he querido traer vídeos. Como ya sabéis, desde hace muchos años, desde que empecé en YouTube, la calidad de mis vídeos no era la mejor del mundo. Hay mucha gente que me decía que le gustaba mucho, como comentaba, pero que no se quedaban suscritos por la calidad de mis vídeos. Cosa que entiendo y que es perfectamente normal. Pero, a día de hoy, que subo buena calidad, no sé qué ha pasado con toda esa gente que decía aquellas cosas. Porque de 1.080 suscriptores que estáis por aquí, por el canal, la mayoría de las series que traigo apenas llegan a 15, 20 reproducciones. Hay algunas series, bueno, algunos capítulos concretamente, que a lo mejor llegan a 50, 60 y luego juegos de la saga Resident Evil. Sí que se nota más, que gusta más en mi canal, porque lo que es traer juegos de la saga, porque sí, a lo mejor han llegado a 100 reproducciones, ciento y pico, pero aún así, yo me pregunto, de esos 1.080 suscriptores, si un vídeo tiene 100 reproducciones, ¿dónde están los 900 que faltan? No lo entiendo, gente. Yo no sé si en mi canal hay bots o algo así, alguien me ha metido bots de alguna manera, porque no me lo explico. Yo entiendo que haya mucha gente que no se quiera ver la serie de X juego porque no se lo habrá pasado y dirá, oye, yo me lo quiero pasar y no me quiero spoilear con otra persona, y lo entiendo. Pero no sé, de 1.000 suscriptores que haya series que solo tengan 10, 15 visualizaciones, lo veo muy extraño. Si os digo la verdad, gente, lo veo súper extraño. Pero bueno, es lo que hay, supongo. Yo me arriesgué, intenté dedicarme a esto, dedicándole el 100% de mi tiempo, porque cuando he traído tanto vídeo, prácticamente le dedicaba a esto el 100% de mi tiempo, salvando fines de semana, que es cuando me lo tomaba, digamos, de descanso. No sé, gente, no sé lo que habrá pasado. Y nada, yo estoy muy contento, aún así, de toda la gente que os habéis pasado por los directos de Twitch, los que habéis estado ahí desde el día 1, los que simplemente os habéis pasado de vez en cuando por saludar, la verdad que se agradece mucho, gente, se agradece mucho, pero por ahora se va a terminar el tema, por lo menos el tema de subir vídeos a YouTube tan a menudo. Y directos, pues sí que es verdad que, bueno, cuando esté trabajando de mañana voy a tener algo más de tiempo libre por las tardes. Y si veo que me apetece que se da el caso, pues sí que es posible que traiga algún directito, pero tampoco quiero jugar forzado, gente. No sé si me explico, porque llego muy cansado de trabajar y hay días que no me apetece hacer nada. O sea, si tengo alguna obligación, la hago. Y si no, pues poco. O sea, poca cosa más, la verdad. Y nada, era para eso, gente, que ha sido un placer estar por aquí durante casi este año entero trayendo vídeo a diario prácticamente, salvo algún que otro día que a lo mejor no tenía nada editado y no he traído nada, pero poca cosa. O sea, ha sido más, más... ha sido muy continuo, la verdad. Y ahora, pues lo voy a echar mucho de menos porque la verdad que me gustaban mucho esos directitos diarios con vosotros, charlando de mil cosas, pasándonos X juego. Hemos vivido muchas cosas con muchos juegos a lo largo de todo este recorrido que he llevado en Twitch y aquí en YouTube también, aunque aquí en YouTube el tema de las series ya digo que no se ha notado tanto, pero bueno, aún así me ha gustado como me ha ido quedando el canal, aunque ahora se tenga que quedar parado por un tiempo indefinido, gente. La verdad que no sé cuánto será, pero no me queda otra, Pipos, no me queda otra. El trabajo es lo primero, es muy importante porque si no, poco vas a hacer, la verdad. Y nada, toca esperar. Sí que es verdad que cuando tenga días libres y tal, sí que me iré a dar algunas vueltas por Madrid a ver qué encuentro de juegos y tal. Y es posible que algún que otro bidiette de compra sí que os traiga de vez en cuando. No sé cuándo tampoco, gente dada. Ahora mismo, teniendo el trabajo, no me voy a meter ningún tipo de presión. Comentaros aparte, aunque sé que esto le va a sudar los huevos al 95% de la gente que lo vea. Si tenéis algún amigo, familiares, gente a la que le mole el mundillo, a la que le mole los videojuegos y demás, que sepáis que se ven series de videojuegos en YouTube o que le gusta ver cómo comenta X persona, yo agradecería mucho si compartís mi canal con la gente de por ahí. Y si les gusta lo que ven, oye, pues bienvenidos y encantadísimo de la vida. Pero por mi parte, gente, poco más que deciros por hoy. La verdad que me da mucha lástima. Me da mucha lástima porque yo tenía muchas esperanzas puestas en que esto pudiese salir muy bien. De hecho, conseguí el afiliado de Twitch, con lo que puedo cobrar por los directos, ya sabéis. Entonces, las donaciones de bits, las suscripciones Prime y demás historias, yo puedo cobrar con ello, pero bueno, hay gente que se unía, gente que no, y no es una cosa, obviamente, que me permita poder dedicarme profesionalmente a ello. Algún día, ojalá, ojalá saltase la liebre, aunque lo veo bastante complicadete. Si os digo la verdad, lo veo chungo, gente. Pero bueno, por lo menos os hago este vídeo para informaros de que mi inactividad va a ser bastante mayor a la que habéis visto hasta ahora. O sea, que no os pille por sorpresa. También os traigo este vídeo para que no os pille por sorpresa. Y nada, os lo he dicho, cuando tenga cositas, de algún vistazo que eche por las tiendas y demás, se vendrá algún billete de compras. Y nada, series lo he dicho. De vez en cuando, igual veis algún capítulo de algo que me dé tiempo a editar, porque no sé el tiempo que voy a tener para editar, gente. Va a ser como lo último que voy a dejar. O sea, el tema de la edición lo voy a dejar para lo último. Tengo otras cosas que hacer antes. Y nada, cuando se pueda, pues ya nos veremos las caras por aquí con alguna que otra serie más. Pasándolo guay, porque la verdad que me lo he pasado de lujo durante casi este año entero. Y poco más que deciros, people. Que el trabajo es lo que tiene y no te queda otra, la verdad. Y nada, por si os queréis pasar por mi canal de Twitch, os lo estoy dejando abajo en la descripción. No hace falta que sea para quedaros. Un hola estaría muy bien. La verdad que ya simplemente un hola se agradece un montón. Perdón, pero gente, lo dicho, no esperéis vídeos tan sumamente a menudo como he traído hasta ahora. Porque no, no voy a poder. Es que no voy a poder, básicamente. Y nada, nos veremos prontito. Ya digo que si consigo editar cosillas y demás, en breve iréis teniendo algún que otro vidiete más. Pero va a ser muy diferente la constancia en el canal, por así decirlo. Y nada, people, por mi parte, poco más que deciros. Que me enrollo mucho. Yo me quedaba mucho más a gusto diciendo esto. Quería comentaros lo que hay. Aunque ya digo que es verdad que no mucha gente ha estado activa en este canal de YouTube. Salvo cuando traigo algún vídeo de compras. Y yo sé, yo sé y soy consciente que el 80-90% de los que estáis ahí detrás estáis precisamente por vídeos de compras, de colecciones y demás. Aunque bueno, yo inicié el tema de las series con mucha ilusión de que le fuese gustar a mucha más gente. Pero no fue así. Tristemente, no fue así. Aún así, lo he dicho, gente. Por mi parte, sí que ha sido un placer. Y nada, pues cuando vaya pillando tiempo y vaya teniendo cositas que traeros al canal, pues veréis más cosillas por aquí. Por el momento, os digo no un adiós, pero sí que un hasta luego. En el que iré subiendo vídeos, pues poquito a poco y cuando pueda. Nada, poco más que deciros, gente. Un placer durante todo este tiempo haber estado aquí con vosotros. Y nos veremos, yo espero que prontito, pero tampoco lo quiero decir porque nunca se sabe. Poco más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas. Chau, chau, chau.